Extra Urgente El patriota promete una gran cúpula de hierro y traerá al mundo una nueva y gloriosa paz El caso de documentos clasificados del patriota da un giro nuevo y sorprendente El gobernador de Florida, Rondesantis insta a la unidad del partido republicano Comenzamos el bloque informativo en Extra News El éxito de la cúpula de hierro del país de Isra llevó al candidato presidencial republicano Donald Trump a ser su promesa de campaña más audaz hasta el momento Entregar una gran cúpula de hierro a los cielos estadounidenses Dijo que Joe tiene al mundo al borde de un evento negativo a nivel mundial La debilidad de Joe ha llevado al planeta al borde de una pugna Dijo el patriota en su meeting desde la pista del aeropuerto de Freeland, Michigan En un discurso que se transmitió en vivo por canales oficiales en Estados Unidos Traeré al mundo una nueva y gloriosa paz Dijo La tercera y tendremos una paz a través de la fuerza Eso es lo que vamos a tener En mi próximo mandato construiremos una gran cúpula de hierro Muy parecida a la del país de Isra Pero aún mejor Estoy diciendo, ¿por qué no tenemos eso? Deberíamos tenerlo también Tenemos muchos malos actores ahí fuera Vamos a construir la cúpula más grande de todas El enorme programa de la administración Reagan Similar a la pugna de las galaxias Generará empleos para los estadounidenses Y para el corazón del país Incluso en el gran estado de Michigan Roosevelt le añadió Vamos a hacer todo aquí en Estados Unidos Dijo Parte de esto se fabricará aquí mismo en Michigan Un escudo de defensa de última generación Que se construirá íntegramente en Estados Unidos Y creará empleos Muchos empleos Y vamos a tener la cúpula más grande de todas La estrategia del país de Isra fue 99% efectiva para tener los eventos Como los que estamos viendo hoy en día Y 100% efectiva para salvar a su país De hechos negativos absolutos Dijo el patriota Se vio cuán efectivo fue eso con el país de Isra La semana pasada Dijo Si probablemente Si no tuvieran eso Ni siquiera tendrían a Isra ahora mismo Todos esos objetos Habrían impactado en muchos lugares Prácticamente ninguno de ellos Logró pasar Increíble Vamos a tener una versión más sofisticada Tenemos la tecnología Tenemos el genio Vamos a construir una gran cúpula de hierro Tendremos un escudo alrededor de nuestro país Y se fabricará aquí El patriota señaló que el país de Irm Estaba en quiebra bajo su administración Pero las políticas de apaciguamiento de Yoé Hacia ese país Enriquecieron sus ambiciones en Medio Oriente Mediante levantamiento de sanciones Permitiendo el flujo de petróleo Y dando a ese gobierno Miles de millones Para financiar hechos negativos Si yo fuera el presidente de las elecciones Las elecciones Que deberían haber sido Nunca habríamos tenido al país de Rus Con estos hechos contra el país de Ucra Dijo el patriota Incluso los demócratas admiten Que esto nunca habría pasado Nunca sucedió antes de años Ni siquiera una discusión El país de Rus No haría eso Y el 7 de octubre El país de Isra Nunca habría pasado Lo que pasó con el país de Ir Ir estaba en quiebra Cuando yo era presidente Ese país Estaba en quiebra Le dije al país de Chile Que si compras Un barril de petróleo Al país de Ir No vas a hacer ningún negocio En Estados Unidos Se lo dije a muchos países Y lo hicieron muy bien Fíjate Casi no hacían negocios Con la venta de petróleo Que es su alma Según el patriota La elección de Joel Eliminó toda influencia Que tenía Estados Unidos Para mantener al país de Ir En paz en Medio Oriente Hubiéramos llegado a un acuerdo Una semana después De los comicios electorales presidenciales Continuó el patriota Hubiéramos tenido un trato Y ustedes saben Cuál habría sido el trato El país de Ir No puede tener herramientas sofisticadas Como las que tiene Estados Unidos Muy simple No pueden tener esos elementos Y ahora están a 60 días De tenerlo Porque esta gente No ha hecho nada Se lo di a Joel En bandeja de plata Según el patriota Incluso los demócratas Lo habían admitido Estaban arruinados Estaban arruinados No tenían dinero Y esto lo escuché De un congresista demócrata En The Funds of the Nation Damas y caballeros De Face the Nation Dijo el patriota Burlándose Del programa dominical Face the Nation De la CBS Dijo Admitiré que bajo el patriota El país de Ir Estaba en quiebra No tenían dinero Para hacer lo que están haciendo No tenían dinero Para ellos negativos Y ahora tienen 230 mil millones de dólares Lo consiguieron En tres años y medio Pero lograremos hacer algo Además del país de Ir El otro eje De los simpatizantes De Estados Unidos El país de Rus De Chi Tampoco buscaría adquisiciones En el país de Ucra Ni en el país de Taiwa Advirtió el patriota Al muy fuerte líder de Hungría Víctor Orbán Le preguntaron ¿Por qué está instando Los eventos en el mundo Ahora mismo? ¿Qué pasa? Dijo el patriota ¿Por qué es tan negativo? ¿Qué me recomiendas? Ahora es un hombre fuerte Es un tipo fuerte Es un líder duro Dirige un país muy bien No permitió extranjeros En su país Fue contra otros países europeos Que francamente Casi se destruyeron A sí mismos Dijo Yo recomendaría una cosa Si logran que el patriota Sea elegido presidente Una vez más No tendrían problemas En ningún lugar del mundo Consigan que lo elijan presidente Eso es cierto Los no simpatizantes De Estados Unidos Respetaron la paz A través de la fuerza Del presidente patriota Añadió No quiero ser yo Quien lo diga Pero si no lo digo yo Nadie más lo hará Eso puedo decírselo Dijo el patriota Y usó la palabra Que yo no usaría Pero la usó Dijo Que el cierre del oleoducto Nord Stream 2 Impidió que el país de Rus Tomara el país de Ucran Para construir un puente terrestre Del país de Rus A través del sur del país de Ucran Hasta el Mar Negro Vladimir me dijo Si eres amigable conmigo No me gustaría muchísimo Ver si no lo eres Concluyó Trump Él no estaba contento Pero cerré el oleoducto Antes de que estuviera terminado Antes de que se construyera Cuando yo entro Una de las primeras cosas Que hizo fue Aprobar Nord Stream 2 El oleoducto Más grande del mundo Y luego Los demócratas dicen Oh El patriota fue muy blando Están llenos De desinformación Y desinformación Eso es todo Son buenos en eso Y en hacer las cosas Como no son Eso es todo Para lo que son buenos En hacer las cosas Como no son Sobre todo en los comicios De otro lado La divulgación De los documentos No redactados Por parte de la juez Aileen Cannon Ha sido nada menos Que sísmica Esta sola acción Por sí sola Podría descarrilar Todo el caso De documentos clasificados En el último volcado De documentos Ha revelado Otro complot Contra el presidente patriota Según los documentos La Casa Blanca de Joe El Departamento de Justicia Y la Nara Originalmente Conspi Para incriminar Al patriota Con la destrucción De documentos clasificados Por supuesto Esto nunca pasó Y los conspi No pudieron hacer realidad Su plan De aquí que presenten Sus actuales cargos No reales Y no un caso De destrucción De registros Un medio Notó más evidencia De Col, Ux y Orn Entre Nara Y la administración De Joe Un correo electrónico Del asesor general De Nara El archivero nacional Hablaba de la redacción De una carta Al fiscal general De los Estados Unidos Mary Garland Sobre registros Desaparecidos Del patriota Los correos electrónicos Posteriores Revelaron coordinación Entre Nara Y la oficina Del abogado de Joe En la Casa Blanca Con respecto Al manejo De estos registros Julie Kelly También proporcionó Registros De visitantes De la Casa Blanca Que muestran Reuniones Entre el funcionario De Nara David Ferreiro Y el administrador De Joe El registro De visitantes De la Casa Blanca Muestra que David Ferreiro Archivero nacional Designado por Obama Involucrado En las primeras etapas Del plan De documentos Clasificados Contra el presidente Patriota Se reunió Con el abogado De Joe En la Casa Blanca Dana Remus Dos veces En el mes De septiembre En 2021 Ferreiro calificó El J6 Como el peor Día de su vida Y comenzó A instar Al equipo Del patriota En el verano Del año 2021 Con presentar Una remisión penal Al departamento De justicia Por presuntos Registros presidenciales Destruidos Un medio Informó Que Nara Y el HHS Están siendo Demandados Por lo mismo Que el estado Profundo Intentó culpar Al patriota En una amplia Denuncia Presentada Ante el tribunal De distrito De estados unidos Para el distrito De colombia La America First Legal Foundation AFL El grupo Encabezado Por el ex Asesor del patriota Stephen Miller Acusó al departamento De salud Y servicios Humanos De eliminar Periódicamente Correos Electrónicos Oficiales Y de violar La ley De registros Federales El grupo También nombró Como acusada A la administración Nacional de archivos Y registros Nara Encargada De supervisar La destrucción No legal De registros De registros De otro lado El gobernador Republicano De Florida Ron DeSantis Está impulsando La unidad En el partido Republicano De cara A las elecciones Presidenciales Del 2024 Creo que cuando Estás en estas primarias Ya sabes Tienes una dinámica Creo que ahora Estamos en una posición En la que estamos unidos En todos los temas Como republicanos Dijo DeSantis A un diario Después de reunirse El fin de semana pasado Con el candidato Presidencial Republicano Donald Trump Creo que si miras Lo que está pasando En el estado De Florida Sabes Hemos tenido Un éxito Sin presidentes En este estado La reunión Que duró Tres horas Fue organizada Para ayudar A los hombres A enterrar El hacha Y descubrir Posibles esfuerzos Conjuntos De recaudación De fondos Según fuentes Que detallaron La reunión privada El gobernador Durante la conversación Se comprometió A ayudar Al patriota De cara Al administrador Joe En las elecciones Generales Terminó Con los dos Dándose la mano Según una fuente Estoy muy feliz De contar Con el apoyo Total y entusiasta Del gobernador DeSantis Publicó El patriota En su red social Después de la reunión Tuvimos Una gran reunión Ayer Organizada Por Steve Witkoff En su hermoso Shell Bike Club En Hollywood Florida La conversación Se centró Principalmente En cómo Trabajaremos Estrechamente Juntos Para ser grande A Estados Unidos Otra vez También se discutió El futuro de Florida Lo cual es fantástico Aprecio mucho El apoyo De Ron DeSantis Para recuperar Nuestro país Del peor Administrador En la historia De Estados Unidos El 5 de noviembre Será un día grande Muy pronto Vuelve a escuchar Las noticias Más relevantes En este canal De noticias De noviembre De novia De novia De novia De novia